Estamos hablando justamente que se está notando una escalada de violencia, un aumento por lo menos en los cruces y en los choques entre la policía y varias personas en la calle dañantemente. Se viralizaron varios videos, los vimos todos, y básicamente lo que pasa es que no estamos sabiendo bien cómo frenar, ¿no? Claro. Según parece, las autoridades tendrían que ponerse cada vez más estrictos de acuerdo a esto, a que no estamos haciendo caso en aquello de no agloberarnos. Y nosotros hemos convocado hoy en nuestro móvil, y a quien ya agradecemos, a Santiago González, de Convivencia del Ministerio del Interior, para charlar un poquito con él. Muy buenas tardes, Santiago. Gracias por aceptar la propuesta. ¿Cómo están? Muy bien, muy bien. ¿Bien están ustedes? Espero anden bien. Sí, por suerte, por ahora estamos muy bien. Santiago, recién estábamos comentando con los televidentes las medidas de la Intendenta Carolina Cose, que informó justamente este mediodía, que quería colaborar con el vallado que se solicitó desde el Ministerio del Interior. ¿Qué zona solicitaron ustedes? A ver, ayer le enviamos un mail a la Intendenta, junto con el Jefe de Policía de Montevideo, el Comisario General Mario de Lía, muy preocupados por algunos puntos de concentración, por ejemplo, lo que ustedes decían, la pista de patinaje, preocupados por algunos eventos de llamadas que se dieron en el barrio Sur y Palermo, y otros que se están convocando para Malvin Norte, en el cual básicamente pedíamos una reunión con el SECOED, a ver cómo podíamos coordinar, coordinar, como hacemos con todos los departamentos del país, con todos los intendentes e intendentes del país, para lograr tener una coordinación entre el Poder Ejecutivo y el Gobierno Departamental, que tiene mucha injerencia y mucho poder, para intentar frenar las aglomeraciones en los lugares donde podamos cercar, vallar, lo que sea, y tener un control mayor, sobre todo con el tema de las llamadas. Yo acabo de terminar una reunión con Ayudeca y Daecu, con la senadora Gloria Rodríguez, con representantes de distintas agrupaciones del Tambor, donde estuvimos conversando con el Subdirector Nacional de la Policía y el Jefe de Policía sobre medidas que se tomaron sobre el fin de semana que viene. Todas las agrupaciones están con testes en colaborar para que no haya llamadas de ellos, ellos no salen. Ninguna agrupación formal, cualquiera que ustedes conozcan, el Unbella, Boqueña, Valores, cualquiera, ninguna de ellas sale, ¿verdad? C-1080, tuvieron representantes de todas ellas. Lo que es importante, más allá de un vallado, y me parece que es el fondo del tema, es que si ayer tuvimos 2.700 casos, tenemos tanta gente en CTI que está peleando por su vida, hemos tenido tantos muertos uruguayos por esta enfermedad que mata, yo creo que lo primero es un llamado en serio a la responsabilidad. Porque en definitiva estas actitudes, lo de las letras de Kibón del otro día, lo de la plaza, de Patín, lo de Kibón, la fiesta en Portezuelo, las llamadas, no son otra cosa que un acto de irresponsabilidad. Y más que irresponsabilidad, que ya es importante, falta de cariño a la vida. A ver, todos nos hacemos chequeos, todos vamos al médico, todos tratamos de cuidarnos, y estamos frente a una pandemia que la estamos viviendo todos los que estamos sobre esta tierra, y sin embargo, nos juntamos sabiendo que de ahí puede haber un foco que puede terminar matando a un ser querido nuestro. Porque de esta enfermedad, cuando uno entra y cuando es internado y está en el CTI, hay verdadero riesgo de morirse. No es una broma. El gobierno nacional está haciendo un enorme esfuerzo para tener algo que no todos los países lo pueden decir, se han asegurado las vacunas para todos los uruguayos. Somos el segundo país en América en ritmo de vacunación, y seremos, según el New York Times, uno de los cuatro países de América en vacunar a toda la población en este año 2021. Pero si con todo ese trabajo que hace el grupo asesor científico honorario, que hace el Poder Ejecutivo, Salud Pública, el Presidente de la República encabezando todas las acciones, el Ministerio de Interior desplegado en todo el país, si los ciudadanos no hacen lo mínimo, que es no aglomerarse, usar tapabocas, alcohol en gel, no hacer reuniones, no hacer fiestas clandestinas, bueno, no precisamos que nos venga a decir, papá Estado, qué hacer y qué no hacer. Santiago. Lo que precisamos es cada uno saber, porque sabemos, qué hacer y no hacerlo, y qué no hacer y no hacerlo. Santiago, más allá de estas recomendaciones, quiero volver a lo que consultaba Adri, de cuáles son esos espacios que se les solicitó a la Intendencia vallar. Por ejemplo, nosotros recién recordábamos la pista de patinaje del Parque Rodó, que en algún momento, en el entonces Intendente Cristian Di Candia cerró las playas, por ejemplo, no sé, la Plaza Sereñi, estoy pensando, ¿cuáles fueron los lugares a los que ustedes le solicitaron ayuda a la Intendencia para vallar? En estos últimos fines de semana se ha dado en dos puntos, uno que pedimos el vallado, que es la pista de patinaje, y otro en Villaviarres, pero que vamos a poner presencia nuestra, y el tema de las llamadas, pero se señaló que iban a tener mucho diálogo, como hemos tenido como Ministerio del Interior, por parte de la Intendencia, pero las facultades de la Intendencia llegaban hasta ahí. Y está bien, es correcto. Miren, el Ministerio del Interior, desde el 21 de diciembre, que empezaron estas medidas, lleva más de 4.400 intervenciones, 153 intervenciones en todo el país este fin de semana. Entonces, por más de que pongamos vallas, de que pongamos policías, de que pongamos leyendo la proclama, que pongamos más patrulleros, más camionetas, que demos más intervención, como lo damos a fiscalía, y que los fiscales intervengan, está en nosotros, porque la valla no va a vallar la responsabilidad o la irresponsabilidad. Sin duda. Y creo que es el fondo del tema. Pero tanto la presencia policial como el vallado cumplen una cuestión disuasiva, más allá de que es responsabilidad de cada uno, ya sabemos lo que no tenemos que hacer, creo que está más que claro y hay que apelar, obviamente, a eso. Pero el hecho de que esté la presencia policial y los vallados y demás, creo que cumple un efecto disuasivo, que a estas alturas, bueno, es importante también. Por eso tenemos una enorme cantidad de policías que salen todos los días en este tipo de operativos a recorrer distintos lugares. Por eso la policía va a cuantas llamadas en 911. Y es bueno aclarar, yo soy civil, pero el policía que va también tiene familia. Y cuando va un policía a cualquier llamado, sea por aglomeraciones, sea por una rapiña, un hurto, lo que sea, no pregunta si hay COVID. Y tenemos muchos policías con COVID. Y esos policías con COVID han contagiado a familiares y corren riesgo. Entonces, también respetar el trabajo de todos. Acá precisamos empatía, solidaridad. Hablamos mucho de la solidaridad. Siempre nos llenamos la boca que los uruguayos somos muy solidarios. Y cuando estamos hablando de la vida del otro, la solidaridad debe ser plasmada. Pero Santiago... No quede solamente en un discurso. Dentro de las filas de la policía, ¿no era que había como un 50% nada más vacunados y que había mucha gente que no se había querido vacunar? Porque eso también tiene un tinte solidario a la hora de colaborar, ¿no? Primero ha ido subiendo porque se anotó mucha gente en la franja etaria y no en la franja del Ministerio del Interior. Segundo, que empezamos una campaña de concientización interna, porque era un número bajo, obviamente. La campaña de concientización, el trabajo, lo tenemos que hacer todos. Como no es obligatorio, va en una concientización. No todos los funcionarios del Ministerio del Interior son policías ejecutivos. Hay muchos que son administrativos. El Ministerio del Interior tiene muchas áreas. Desde la caja policial, que es básicamente administrativo, gente de la salud del hospital policial, gente que trabaja en cárceles, gente que trabaja en la jefatura de policía de los departamentos, gente de investigaciones, y así puedo seguir diciendo de distintos lugares que se trabaja hasta en la cédula o en migraciones. No son todos los policías que están en calle. Los ejecutivos han sido bastante más el porcentaje de gente que se vacunó que ese 50 y tanto por ciento que teníamos, que ha ido creciendo y que sabemos que ha ido creciendo fuertemente en estos días. Y que el número de gente que de 18 a 70 se anotó, hay una enorme cantidad de policías que lo hicieron. González, justo en este momento usted está hablando y está el Ministro Larrañaga en una pantalla acá, acá, entrando a Torre Ejecutiva. Le quiero preguntar, básicamente nombraste una cantidad grande de intervenciones que tienen que ver con disolver aglomeraciones. ¿Sentís que se tensó la relación con la gente, en este caso, entre los efectivos y la gente, o cómo ves esa relación con la sociedad? No, al contrario. Yo creo que hay un enorme respeto de una inmensa mayoría de la población que ve al policía como la persona que lo va a defender, como la mano amiga que en el momento complicado te va a dar una mano. No veo ninguna atención bajo ningún punto de vista. Si nosotros tomamos en cuenta que hay más de 4.400 intervenciones desde el 21 de diciembre hasta ahora, ¿cuántas podemos decir de que hubo problemas? 10, 5, 3, 8, pero son contadas con los dedos de las manos que tenemos, nada más que eso. Entonces, el resto de las aglomeraciones que son en una plaza, en la ribera de algún río, en algún parque, en el interior, o cuando estuvimos en verano en los balnearios, la gente lo que hace cuando ve la presencia policial se va para la casa y no hay ningún maltrato, ni insulto, ni pedrea a la policía, por el contrario, hay una muy buena relación porque yo lo viví porque andado en los balnearios viendo los operativos acompañando a los jefes de policía. Entonces, eso no es así. Hay alguna gente que no quiere a la policía, es verdad, están en todo su derecho. Mayoritariamente, quien no quiere a la policía es por alguna razón ideológica rara, que van a llamar al 911 cuando lo roben también, o gente que está cometiendo algún tipo de delito y no quieren que vayan al barrio porque en definitiva le cortan el negocio. Pero normalmente la gente ve al policía, pide al policía, pide la presencia, llama al 911, se acerca a la comisaría, saluda a la presencia policial. Yo, por el contrario, creo que ha sido un año de mucha convivencia entre los ciudadanos y la policía, de mucho acercamiento, de apertura de comisarías que antes no se permitía reunir a los comisarios con los vecinos y de mucho diálogo entre las partes para generar eso, más convivencia, seguridad, más diálogo, que se precisa y mucho en todos los barrios de Montevideo. Y estamos apostando a que la comisaría sea nuevamente el centro del barrio, sí. Una consulta, ¿qué pasó con la expulsión del residente argentino por la fiesta clandestina en Punta del Este? ¿Es una medida que vamos a empezar a ver, digamos, con más frecuencia? Y en tanto veamos personas que hacen una fiesta de 500 personas que tienen residencia temporaria, sí. El problema no es que los pulsemos. ¿Están ingresando más propietarios? Pero si ingresa gente que se comporta como debe comportarse, no hay ningún problema. Ahora, no es normal que una persona venga al Uruguay, haga una fiesta de 500 personas con el riesgo para la salud del Uruguay que existe y no se tome ninguna medida. Entonces, me parece impecable la medida del Ministro del Interior de pedir que se rescinda su residencia temporaria y que se lo expulse el país. Hay que tener medidas ejemplarizantes. No se puede hacer cualquier cosa. Estamos hablando de la salud de la gente. Me parece una medida que es perfecta para justamente dar una señal clara por parte del Ministerio del Interior. En este caso, ¿cuál vendría a ser la figura por la cual legalmente se lo expulsa? ¿Es un atentado a la salud pública? ¿Cómo es? ¿Cómo funciona? Desacato, no sé nada. Sí, desacato. ¿Cuál sería la figura, digamos? No, no. Es orden público y por razones sanitarias. Ajá. Bien. Armó una aglomeración. Sí, sí. Hizo una fiesta de 500 personas. No, está clarísimo. En la mente de ustedes, en la mía y de cualquiera que están enviando a hoy, saben que eso es un disparate y que tiene que tener consecuencias. Ahora, una consulta. Porque si no tiene consecuencias, hago una yo y está. Es un disparate lo que hizo este ciudadano que, bueno, que de alguna manera está resuelto porque va a ser expulsado y que vaya nuevamente a su país. ¿Qué pasa con los 500 que asistieron? Porque es tan disparatado el que arma la fiesta como el resto de las personas que saben que no pueden ir a una fiesta de 500 personas. Responsable es el que la hizo y responsable es los que fueron. Por eso. No tenemos los datos de los que fueron, sí del que la organizó. Y bueno. Por tanto, la pena va para él. Son señales. Claro. Claramente es una señal. Quiero preguntarte por lo que... Bueno, porque es el responsable, es el convocante. No, está bien, claro. Claro, bueno, pero a mí me pueden invitar a una fiesta de 500 personas. A mí no se me cruza por la cabeza ir a una fiesta de 500 personas. De hecho, en alguna nota de prensa... O sea, creo que van por los dos lados. Y en alguna nota de prensa salió que fue alguien de los que estaba llegando a la fiesta, el primero en llamar a la policía y decir, mirá, esto es una de auto, esto es un descontrol. Ah, mirá. Como que fue un invitado. El mismo invitado. Eso dijo Mónica González, que es la mamá del convocante. Y ella dijo que fue la mamá también. Claro. Vamos. Quiero preguntarte por lo que pasó el fin de semana en la convocatoria que hizo Gustavo Salle en la Rambla. ¿Qué acciones se tomaron en el momento? Me imagino que se enteraron rápidamente. Si fueron a disolverlas y forma parte de estos 4.000 y pico de operativos en los que se trabajó. ¿Y qué consecuencias puede tener? Sí, a ver, particularmente a muchos de nosotros, eso nos llega muy cerca porque ahí rendimos homenaje a Andrés Abt, que murió por COVID. Yo tuve COVID y Andrés, cuando yo salía, me llamaba para preguntarme cómo me había aislado mi casa, por qué él no quería contagiar a Analia, a su señor, ni a Felipe. Y bueno, después se internó y nunca más hablé con él y nunca más voy a hablar con él, por lo menos en esta vida. Y después vino un señor a decir que no había que usar tapabocas, ni que había que darse vacuna. Hizo una aglomeración pidiéndole que se saque el tapabocas. Eso fue... Hubo policía desde que salieron de la Plaza Gomenzoro, se le leyó el exhorto en la Rambla de Abanía, Brasil, siguieron caminando. Se le volvió a leer el exhorto en la Rambla y Pereira, siguieron marchando hasta Quibón, que se le volvió a leer el exhorto y se dio cuenta el fiscal, fiscal Machado, de flagrancia, decimos segundo turno, en donde, bueno, Fiscalía tiene todas las filmaciones que hizo la policía para identificar a las personas y tomar las medidas que el fiscal crea necesario. La verdad me pareció un acto lamentable, además irresponsable. Me genera mucha tristeza que haya gente que haga ese tipo de cosas. Porque no era ni una fiesta ni nada de eso. Pero intervino la policía. Un verdadero disparate en un lugar donde todavía quedaban las flores y las velas que se pusieron por Andrés. Y no tiene derecho a hacer lo que hizo. La policía intervino, estuvo, reitero, estuvo siguiendo esa marcha, intervino fiscal y bueno, veremos qué hace Fiscalía. Santiago González, Director de Convivencia y Seguridad Ciudadana del Ministerio del Interior. Te agradecemos muchísimo por este contacto y por la charla. Muchas gracias. Un gusto conversar con ustedes, que tengan un lindo día, siempre estudiará orden. Un placer. Gracias. Gracias.